Es algo de locos todo lo que se ha revelado en las últimas horas, nuevas zonas secretas que podrían estar llegando próximamente a Fortnite, ya sea en esta temporada o en la siguiente. Muy atentos a este vídeo porque os traigo filtraciones bastante interesantes de todo lo nuevo que está a punto de llegar a Fortnite. Esta es la cuenta de aquellas personas que le dan a like y se suscriben a mi canal en los próximos 5 segundos, tiene skins bastante épicas, en cambio para aquellos que no le den a like, esta será su cuenta, una cuenta llena, digo, vacía de skins, así que no te la juegues y haz como estos suscriptores que ya se han suscrito a mi canal. Lo primero que os quiero enseñar y este sería un cambio que han activado en el día de hoy hace tan solo unos minutos, estaría en la zona de la cascada de la realidad. Si entramos a la parte interior, ya sabéis que hace varios días os enseñaba en el canal como abrir esta puerta que tenemos aquí a la izquierda a través de un bug. Pero ya no sería necesario ya que ya ha sido totalmente pues derrumbada esta pared que teníamos anteriormente, ahora ya podemos entrar y podemos ver lo que tenemos en el interior. Vemos que tenemos esta sala oculta en la cual estaría este extraterrestre y también estos secuaces los cuales en el futuro estarán moviéndose por diferentes zonas del mapa y nos irán contando varias historias interesantes. Así que suscríbete, activa la campanita del canal si quieres saber todo lo que estará llegando próximamente con estos secuaces que como te digo pronto partirán, saldrán de la cueva y veremos que es lo que nos ocultan y nos cuentan más adelante. Lo siguiente que os quiero enseñar sería esta imagen en la cual podemos ver este lugar que podría haber sido una de las partes más importantes del mapa del capítulo 3. Se trata de un arte conceptual creado por Art Stadium y digamos que esto es un diseño que se le manda a Epic antes de lanzar una nueva zona. Digamos que esta compañía crea el lugar a través de diferentes dibujos y luego Epic decide cómo añadirlo al juego. Esta pues digamos que era una de las ideas principales que tenían para agregar a este mapa en la zona del santuario. Finalmente no llegó, no ha sido así, pero quien sabe no se descarta que en un futuro vaya a ser agregada. Si os soy sincero, ojalá que este taller, este lugar de los 7 hubiese llegado porque esto realmente creo que es lo que necesitamos en el mapa de Fortnite. Algo diferente, algo que nos haga ver realmente que estamos en un mapa completamente nuevo y que sea de verdad un mapa increíble y único. Por aquí os enseño más partes de este lugar y de verdad sigo sin entender cómo no ha llegado este sitio al juego. De verdad que no hay nada parecido, nunca hemos tenido nada tan increíble yo creo que en el mapa. Así que una pena que esto finalmente ya os digo se haya descartado y finalmente hayamos tenido el lugar pues como lo tenemos a día de hoy. También tenemos varias imágenes de cómo se pensaba o cómo se había creado este lugar. Fijaros que incluso la parte de fuera donde tenemos la estatua de la fundación había un barco que había quedado parado. Un barco que había quedado completamente destruido y que estaba cerca de esa estatua. Tampoco ha llegado y realmente este tipo de cosas nunca las llego a entender. Porque el mapa que tenemos a día de hoy es muy básico en comparación con estas fotos que os estoy poniendo y que de verdad ojalá hubiera llegado así al juego. Sin duda creo que de verdad tiene que meter este tipo de lugares para que nos metamos de lleno en una zona increíble y única como sería esta. Imaginaros ese lugar incluso se encuentra el punto cero como que los siete o incluso la fundación está trabajando, está pues llevando a cabo pues digamos esa protección como ya lo hizo en el capítulo 2. Si recordáis en uno de los eventos que tuvimos la fundación se encargaba de protegerlo para que nadie accediese a este lugar. Otro de los artes que también se han compartido y que hemos podido ver que se han revelado en las últimas horas sería este de aquí. En el cual podemos ver que tenemos una temática pues nuclear como que ha habido alguna especie de intoxicación en esta zona. La cual parece que podría ser un aeropuerto y realmente es increíble. Sigo pensando por qué no agregan estos lugares al mapa. No lo entiendo porque personalmente me parece algo épico. Imagínate poder farmear dentro de ese avión que tenemos al fondo, poder entrar y conseguir diferentes cofres, poder ver como este líquido te quema de algún modo o te acaba corrompiendo. Realmente creo que este tipo de zonas tienen que empezar a ser agregadas al juego. Porque realmente nunca había visto algo tan bonito como esto y tan diferente porque lo que tenemos a día de hoy sigue pareciéndose a otras cosas. Esto realmente no se parece a nada de lo que ha habido en Fortnite. Os pongo otras imágenes que están relacionadas con el capítulo 2 para que veáis un poco pues cómo se le mandaron a Epic y finalmente cómo acabaron llegando al juego. Podemos ver pues estas variantes, ya os digo, de ese lugar que tuvimos del desierto donde se encontraba el punto cero. Así fueron las imágenes, ya os digo, compartidas. Finalmente acabó llegando de una manera similar o muy parecida a lo que vemos aquí. Pero veremos en un futuro qué más cambios acaban agregando. Si este tipo de cambios acaban pareciéndose o no a lo que tenemos en el juego. También podemos ver una zona donde estaban los centinelas de Marvel. Pues en ese lugar que ya sabéis que habían quedado esos robots se ha revelado que iban a tener este primer aspecto que se vería de este modo. Lo cierto es que llegaron de una forma muy parecida a la que estamos viendo. Pero sigo insistiendo, se ven mucho mejor en estas imágenes que luego como llegan al juego. Y esto desconozco por qué. Imaginaros que todas las imágenes que os estoy enseñando, todas y cada una de ellas se juntaran en un mapa y ese fuese el mapa del capítulo 4. Sin duda a mí me encantaría y ojalá que en algún momento lo hagan, ¿no? Porque realmente ya os digo, este tipo de cosas me parecen espectaculares. Este tipo de conceptos, diseños que se le manda a Epic y que finalmente llegan al juego. ¿Cómo? Pues esperemos que en un futuro sigan llegando pero con un aspecto más parecido a lo que vemos en las imágenes principales. Otra de las noticias interesantes que tenemos en el día de hoy sería la de Fortnite por Naruto. Van a estar llegando nuevas skins, nuevos packs al juego. Y ya lo vimos que anoche Epic hacía este anuncio en su Twitter. Tenemos ya fecha de su lanzamiento y también tenemos un primer teaser de lo que podrían ser esas imágenes. Esto todavía no está confirmado al 100% seguro pero prácticamente será así. El equipo 8 se une a Fortnite y prácticamente podrían estar llegando estas cuatro skins que estáis viendo de fondo. ¿Qué os parece a vosotros todo esto? ¿Os gusta que sigan colaborando con Naruto? ¿O creéis que ya hay muchas skins de esta saga? Realmente yo creo que está bien, ¿no? Que sigan agregando más skins de este estilo porque pues mola bastante. Sobre todo para aquellos que son fan de esta saga seguramente esto les gustará bastante. Así que próximamente nuevas skins de Naruto las compraréis. Si las compráis, si podéis hacerlo con mi código it-zoko lo agradecería. Y me ayudaría muchísimo a seguir reyendo más contenido como este de aquí. Por último y llegando al final de este vídeo, muy atentos esta noche a la tienda de Fortnite porque va a estar llegando la skin de Spider-Man 0 y también lo hará con otros artículos y cosméticos. Como podría ser el pico que se trata de uno de los mejores picos que han agregado para la saga de Spider-Man. Personalmente me parece espectacular esta hacha la cual estaría cubierta por telarañas y me ha gustado bastante. O sea, personalmente me parece espectacular. Luego también tenemos un gesto el cual pues estará haciendo Spider-Man. Supongo que todo esto estará dentro del mismo pack. Y para aquellos que ya tengan la skin de Spider-Man 0, para aquellos que hayan canjeado digamos el código que nos viene en la parte final del cómic. Pues seguramente les saldrá más barato comprar y conseguir el pico y el gesto. Así que ya os digo, esta noche en la tienda ya estará disponible. Hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado no olvides dejar tu like, suscríbete y activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.